Bueno Rafa, una colaboración del partido. Pues es un partido en el que se nos escapan dos puntos, así de simple. Se nos pone muy de cara, nos adelantamos en el marcador, estamos haciendo una buena primera parte, se acompaña que el rival pierde a un jugador por la roja y sin embargo en la segunda parte no hemos sabido aprovechar esa, por así decirlo, esa ventaja y se nos han puesto por delante en el marcador. Creo que el rival ha hecho un gran partido, ha hecho lo que tenía que hacer, pero nosotros tenemos que exigirnos más y si queremos seguir ahí arriba en la pelea. Por tu palabra, veo insuficiente el punto, aunque ha sido al final del encuentro y eso creas que no te han metado un plus de bueno. A ver, puntuar fuera de casa más o menos siempre es positivo, lo que pasa es que creo que dada la dinámica que traíamos y cómo ha competido el equipo, pues nos sabe a poco por la primera parte porque hemos demostrado que somos capaces de más. Creo que este equipo todavía tiene muchísimo por hacer, creo que tenemos jugadores de sobra como para conseguirlo, pero tenemos que seguir exigiéndonos porque no podemos conformarnos. ¿Dónde está la clave de que nos... Bueno, la fiabilidad defensiva. En estos partidos de antes habíamos sido capaces de, por así decirlo, adelantarnos y asentarnos en el marcador y sin embargo estos últimos partidos nos está costando algo más. El camino debe ser ese, crecer desde la confianza, desde las porterías a cero, pero tengo jugadores de sobra y creo que mis centrales son de los mejores de la categoría, así que es cuestión de tiempo que volvamos a hacerlo. A pesar de, bueno, el resultado, ha sido dos acciones puntuales, sobre todo un factor determinante ha sido el viento, sobre todo la segunda parte que ha sacado fuerte, fuerte y ha sido prácticamente la condicionante para que el balazote se adelantara. Totalmente, ha sido una barbaridad lo del aire, esa sensación de que no podía golpear en largo porque el balón volvía hacia atrás, de que los pases se frenaban, la verdad es que creo que el viento ha sido una parte importante, pero aún así no queremos buscar excusas. Nosotros tenemos que seguir centrándonos en nosotros y seguir trabajando para eso, para que cuando acabe la liga estemos donde nos merezcamos. Bueno, se siguen las cosas igual, siguiente partido en casa y bueno, intentar que se queden allí los tres puntos en puertoriano. Totalmente, sabemos de la importancia que tienen los partidos de casa y vamos a plantear desde que nos montemos en el autobús para encontrar la fórmula de que los tres puntos contra marcha malo los consigamos. Último mensaje a los aficionados que han pasado un día desapacible como el de hoy. Bueno, pues como siempre darles las gracias, como siempre decirles que es una barbaridad, que nos encanta escucharles, que son una parte súper importante y que sigan animando que vamos a conseguir darles las victorias. Muchas gracias.